Sí, la verdad que cuando estaba el profe Roca fue la última convocatoria y después de eso tuve una lesión que me lesioné la rodilla y la rodiga mente. Y ahí para acá ya no estuvo, luego vine a un microciclo con el profesor Lara y nada, hasta ahora. Bueno, también que pensas de que el buen momento de Alianza se premia al convocar a cinco jugadores. Sí, la verdad que creo que con Alianza venimos teniendo muy buenos torneos desde que llegamos y creo que cualquiera de los que están ahí tiene calidad para estar aquí en la selección, pero bueno, ahorita nos tocó a nosotros y esperamos hacer las cosas bien. También preguntarte, ¿cuál es tu reacción por la noticia de que Artur Álvarez se retiró profesionalmente y él estuvo con selección por una década? Bueno, la verdad que cada etapa se acaba para uno como futbolista, sabemos que esta carrera es corta y yo tuve la oportunidad de estar con él cuando estuvimos en el 2014 con el profesor Roca, estuve con él y la verdad que para mí fue un gusto ver un partido con él, un gran jugador, una gran persona y nada, sabrá que en su nueva etapa le vaya muy bien. Blanco. Muy feliz, muy feliz la verdad porque creo que uno como jugador siempre se traza esta meta y ahora que me toca vestir los colores voy a tratar siempre como le he dicho de dejar lo máximo de mí dentro del terreno de juego cuando me toque jugar para seguir estando en procesos y representando el país. Y jugarán en una zona con mucha comunidad salvadoreña y que está viva de buenos resultados de parte de los soldados. Sí, 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 sí. Por ahí hasta en el personal hay muchos amigos que están residiendo ahí en Los Ángeles y la mayoría me han escrito que puedan llegar, también tenemos tiempo de no darlo y esperamos ver mucha gente ahí de Salvador para nosotros sentirnos alentados también con ese apoyo incondicional que siempre ellos dan para nosotros dar siempre el máximo de nosotros. Gracias. 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 Gracias.